Albise, una de las figuras más controvertidas en España y que sacó tres escaños en las pasadas elecciones europeas, podría tener pronto grupo político en el Parlamento Europeo. Y es que según de Spiegel, el medio alemán, el AFD quiere crear su propio grupo, que necesita un mínimo de 23 eurodiputados, pero que procedan de 7 países de la UE. El grupo se llamaría Los Soberanos, que es digno de título de serie de Netflix. Y ahí podrían entrar el AFD, el polaco Confederación, el SOS rumano, un partido húngaro, otro partido griego, otro partido de Eslovaquia, el español se acabó la fiesta, de Albise, y la eurodiputada francesa Sara Gnafo, del partido de Reconquista, de Zemmug. El grupo sería claramente ultranacionalista, pero no está confirmado todavía que vaya a existir. Eso sí, lo que ya está confirmado es que el ECR, el grupo de Meloni, ha pasado a ser el tercero más grande en el Parlamento Europeo. Y es que mientras que el ECR ha ido sumando eurodiputados hasta tener 83 ahora, el grupo de Renew los ha ido perdiendo al marcharse de ahí 7 eurodiputados checos. Pero puede que el ECR no sume mucho más, porque el partido de Orbán, el Fidesz, ya ha dicho que no se va a unir al ECR. ¿Pero por qué motivo? Pues porque este grupo ha incluido ahí al partido rumano a UR, que son bastante anti-húngaros. Pero vaya, esto es tan solo lo que sucedió la semana pasada dentro del Parlamento Europeo, así que, como cada lunes, vamos con el repaso de la actualidad europea. De hecho, el vídeo de hoy va a ser más cortito, porque estoy de mudanza y este será el último noticiario desde Bruselas. Pero bueno, justamente aquí, la semana pasada, la Unión Europea aprobó el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Y por primera vez atacaron al gas natural licuado ruso, algo a lo que hasta ahora se habían opuesto varios países. Concretamente, se prohíbe a los países de la UE que importen gas natural licuado, GNL, de Rusia, para luego exportarlo a países de fuera de la UE. Algo que, por cierto, España ha estado haciendo. De hecho, en 2023, España aumentó un 35% la importación de gas ruso por este motivo. Además, este paquete de sanciones también prohíbe a los países de la Unión invertir en proyectos de GNL en Rusia. Pero Rusia no fue protagonista solo por esto, sino también por haber firmado un tratado de asociación estratégica con Corea del Norte. Entre lo más destacable se encuentra que ambos países se darán asistencia militar inmediata si cualquiera de los dos se encuentran en un estado de guerra. Por tanto, sí, esto es una llamada de atención para Corea del Sur y para la OTAN y la Unión Europea. Ahora bien, cuidado, que Rusia también tiene problemas internos y no solo con otros países. Y es que el domingo 23 de junio se produjo un ataque terrorista en el país que ha dejado a 21 víctimas. El ataque fue contra dos iglesias ortodoxas y una sinagoga en la región de Dagestán, que es la República Rusa del Cáucaso de mayoría musulmana. Y si te choca esto de que haya ataques en Rusia, te recomiendo que vayas a ver este vídeo. Porque hace tres meses Rusia ya sufrió otro ataque, que fue muy sonado, y ya expliqué por qué se llevan a cabo allí. Y ya para terminar, una ráfaga de noticias. Mark Rutte, el ex primer ministro de Países Bajos, se perfila ya como el único candidato para ser secretario general de la OTAN. Y es cuestión de tiempo que sea oficial. China respondió a las medidas de la UE contra sus vehículos eléctricos. Y lo hizo con medidas contra las exportaciones de cerdo europeas. Lo que afectará sobre todo a países como España, Alemania, Francia y Países Bajos. Y Jordan Bardella, el candidato del partido de Le Pen para ser el próximo primer ministro francés, promedió recortes en las contribuciones de Francia al presupuesto de la UE. Bardella dijo que recortará entre 2.000 y 3.000 millones de euros, pero ya te digo yo que esto no se puede hacer por cómo funciona la UE. Así que se trata de una medida populista que pone de manifiesto una cosa. Si agrupación nacional se hace con el gobierno en Francia, aunque Macron siga de presidente, la UE tendrá por delante unos años duros porque va a estar chocando con el gobierno francés. Y esto es todo por hoy, así que déjame en comentarios qué noticia es la más destacada para ti y ponme alguna importante que se me puede haber pasado. Sígueme para estar al día con los asuntos europeos, dale a like y ya nada más. A pasar buen día. ¡Chao!